En la ofensiva contra la extorsión en el puerto de Buenaventura y en desarrollo de la Operación Faraón fueron capturados varios integrantes de la banda delincuencial La Local. Luego de la labor de investigación y seguimiento en el marco de la Operación Faraón fueron materializadas varias capturas contra seis integrantes del grupo delincuencial organizada La Local quienes delinquían principalmente en la Comuna 7 y 9 del puerto de Buenaventura donde se identificaban como los Bola. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a José Francisco Gómez alias Mello quien hace parte de la estructura criminal y había sido capturado por unidades del GAULA en el mes de julio de 2020. Dentro de las capturas se destaca la de Argenis Valenzuela Rivas alias Paipa quien lideraba el cobro de extorsiones en los barrios de Gamboa y Ciudadela Nueva Buenaventura a través de intimidaciones y amenazas de atentar contra la integridad de las víctimas. Luego de cumplir las actuaciones judiciales, la Fiscalía General de la Nación presentó a los capturados en audiencia de control de legalidad donde el juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.